Si en la fiesta había alguien, era discutir toda la noche porque sin querer yo había volteado a ver a la persona. Tras haberse liberado una orden en su contra, el actor, Pascasio López, fue agarrado por las autoridades. Un juez de control en Jalisco dio la orden y el actor fue agarrado en la Ciudad de México y después trasladado a Guadalajara, donde permanece en una audiencia para ser vinculado a proceso. Él ya me decía, te quieres acostar con él, eres una tal, por cual eres esto, esto. El actor fue señalado legalmente por una de sus exnovias. Fue durante la tarde de este 16 de marzo que empezó la investigación y de hallarse los elementos suficientes, el actor sí podría ser vinculado a proceso y lo llevarían a las instalaciones de las autoridades. En algún momento hasta tuve que llamar a la policía, estaba yo con miedo, o sea, me aterré. Esta instrucción fue liberada por un juez de control, juicio oral y ejecución, especializada en las mujeres que han vivido situaciones físicas bastante delicadas. Esta pertenece al Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado. No puede salir de alguien sin nombres a atentar a alguien de algo tan cruel. Fue precisamente la expareja de López, la también actriz Sara Nichols, quien lo señaló legalmente. Ella señaló que presuntamente él le hizo mal íntimamente en la ciudad tapatía. Cuando me mandaron la nota, lloré como niño. Jamás pensé que ella pudiera publicar algo así. El equipo legal que representa a la también actriz, fueron quienes dieron a conocer esta noticia a medios de comunicación, dando a conocer la noticia de la imputación que dice, por el hecho con apariencia de delito de violación cometido en contra de la víctima Sara Nichols. Eso es violencia, Pascaso. Porque me estás vinculando. ¿Quieres que te conteste lo que tú quieres escuchar? Vale la pena mencionar que esta no es la primera vez que señalan legalmente al actor originario de Chiapas. Varias de sus exparejas lo han señalado como Irán Castillo e Ivonne Montero. Pascaso también fue novio de la ex conductora, Verónica Toussaint. Y es que de acuerdo a un testigo que le contó al programa Chisme No Like, una vez Pascaso se despidió de Verónica y le dejó una marca muy fuerte en el labio, como si él estuviera marcando su territorio. López reaccionó de esta manera, porque Verónica le pidió que se fuera. Él, bastante sentido, se acercó a darle un beso de despedida. Y la besó de esta manera, que vaya que le hizo mucho mal físicamente. Aunado a esto, Vanessa Bauche también señaló legalmente a López, asegurando que él se fue en su contra también en el trabajo. Al respecto de su ruptura con Irán Castillo, también se había mencionado que precisamente por este tipo de actos, la actriz había terminado con él, Ivonne Montero, quien también había sido su pareja. Se sumó a la controversia manifestando que ella también había vivido una muy tormentosa relación. A través de una entrevista para el programa Sale el Sol, Ivonne Montero comentó, en el momento yo le dije, si quieres que esto funcione, tenemos que pedir ayuda o hacer algo. Él muy consciente me dijo, sí, vamos a arreglarlo, tienes razón, perdóname. Pero esto nunca sucedió. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.